Sin capacidad de poder pensar bien el daño cerebral que les genera las drogas que están consumiendo. Y quienes hacen guita con eso no están en los barrios. No, no están en los barrios. Es más, están en country, en lugares privados, manejan la guita de otro lado y acá hay arbolitos, tranzas, pero no manejan el fuerte de la guita que maneja. Y nosotros estamos viviendo un momento re difícil más en esta zona. Primero que a nosotros nos sale todo el doble, porque vivimos en las puertas de Vaca Muerta y pasa todo por acá. Hace un tiempito acá atrás denunciaron la trata de personas cerca de nosotros. El narcotráfico se mueve como en ningún otro, en otros lugares por ahí, no sé, en Rosario, que está no tan así, pero vamos a un Rosario si no se controla. Yo entiendo mucho que tiene que ver con eso, con la ruta del petróleo. Lo vinculo mucho a eso, porque quienes manejan todo el dinero hoy va destinado para allá. Y también lo que es las trabajadoras sexuales. Bueno, todo eso yo lo vinculo a la ruta del petróleo. Eso vos lo ves que a medida que Vaca Muerta empieza a extenderse y a venderse como la Arabia Saudita de la Patagonia, ¿empezó a incrementarse? Empezó totalmente a incrementarse y nosotros que tenemos que vivir en este suelo, ir a comer pan, ya no podemos. Porque nos sale tanta plata, porque pagamos las consecuencias de eso, porque nos aumentan el doble todo. Una garrafa acá en el barrio, hoy te están cobrando 15 lucas. ¿Una garrafa, 15 lucas? Una garrafa. ¿Cuánto dura la garrafa? Y ponerle 4 días, 5 días en una familia que la use permanentemente. Si no hace frío. La luz. Después te voy a mandar, si las chicas me traen el teléfono te voy a mostrar para que vos veas. Hay una vecina que le salió 1.200.000 pesos la luz. ¿Cómo hace una vecina para pagar? Nos había llegado un millón y decíamos, wow, un millón. Y ayer en la tarde una vecina muestra su boleta a 1.200.000 pesos. ¿Cómo una vecina que vive en un barrio popular, que labura de empleada doméstica, y que no tiene la capacidad, ¿cómo puede hacer para pagar una boleta? Bueno, estamos pagando las consecuencias para mí de una política de abandono hacia los sectores populares y que, bueno, nos obliga a organizarnos. ¿Quién hace esa vecina ahora que se cuelga la luz? Digamos, porque pagarla es imposible. Nosotros estamos diciéndole, incluso a la propia Dersa, al propio Estado, a todo el mundo, decir, bueno, nos dejan sin alternativas, todos nos vamos a tener que colgar de la luz. Y empezar en la irregularidad, porque no podemos. Porque hoy hablaba a la mañana con un compañero de Balsa Las Perlas, les pasa lo mismo. Hablaba compañero de la 4 de agosto, que es otro barrio popular, les pasa lo mismo. O sea, con los asentamientos informales. Mi hermana vive acá al lado y está pagando 50 lucas, y nosotros tenemos menos que ella en electrodomésticos y pagamos 10, 20 veces más. No, no, no. Es una situación que se está viviendo hoy en los barrios populares. Los vecinos de la Eca Ligüen también me llamaron, que están con boletas. Oca Ligüen está del otro lado de la ruta, ¿no? Claro. Y no, no se puede, no podemos pagar la luz a ese valor. Yo pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver mucho con que creemos que estamos viviendo en Arabia Saudita, como voy a decir, que todo el mundo está lleno de plata. El directorio YPF. Claro, estamos todos llenos de plata, vivimos el bla, 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 y no es así. Lila, a nosotros nos gusta mucho siempre venir a hablar con vos por el tema de tu frontalidad y lo pedagógica que sos para hablar, digamos. No hay vuelta, es, mira, no tenés que hablar de la luz, no hay mucha a explicar. Quiero, si nos podés ahondar con el tema de la feminización que se está viendo en los barrios populares. Calculo que antes de la pandemia, pero nosotros trabajamos con vos en la pandemia cuando hicimos el recorrido, esa consecuencia...